...alcalde, una vez más, Calca reclama el tema de sus dominios territoriales. Sí, muy buenos días a nuestra prensa regional de Cusco, a nuestra audiencia también. En efecto, los calqueños estamos muy preocupados de esta actitud irresponsable que tiene el gobierno central de no querer resolver estos problemas. Nosotros hemos presentado documentos pidiendo diálogo. Nosotros somos autoridades, queremos el diálogo, pero no hay respuesta a estos pedidos en los que nosotros estamos exigiendo necesidades de nuestro pueblo. Pero, sin embargo, a esta negativa y a este último documento del gobierno regional, prácticamente el Comité de Lucha, la sociedad civil, está exacerbada en su emoción, está muy preocupada y prácticamente ya el Comité de Lucha está lanzando otra jornada de lucha que pueda, pues prácticamente, presionar al gobierno. Y eso es, creo, lo que prácticamente como costumbre ya le gusta al gobierno, de no querer resolver las cosas de manera diplomática. Esta falta de atención a este reclamo, ¿qué está generando, por ejemplo, en su provincia? Nosotros somos una provincia pacífica, por eso queremos el diálogo. Pero al no ser escuchados, prácticamente la sociedad civil ya no quiere tolerar más. Son años que pasan, mucho problema, ha corrido mucha sangre, muchas vidas se han cobrado en esto. Entonces, señores, nosotros queremos un diálogo. Ese diálogo, primero, que nos resuelva nuestro problema territorial. Segundo, que atienda las necesidades de la provincia, como es el asfaltado de la carretera Calca-Yanatile, la construcción del seguro social de Calca, el City Gay para nuestra provincia, la construcción de centros educativos, del mejoramiento de las vías vecinales de la provincia de Calca y sus distritos y otras demandas que le hemos formulado al gobierno central. ¿Cómo es el último documento que el gobierno regional les hace llegar a ustedes indicando que ellos no pueden solucionar el problema? El Consejo, hemos tenido conocimiento el día de ayer de este documento y el Consejo Municipal en la próxima sesión de Consejo vamos a tomar una actitud, vamos a redactar un documento de respuesta al cual ya adelantamos que vamos a rechazar esta actitud del presidente regional. ¿Cómo se afecta la municipalidad de Calca con la reducción del presupuesto? Bueno, la reducción presupuestal que ha sufrido ya en dos ocasiones, desde diciembre a mayo, al 25 de mayo, que Calca se ha recortado en más de 3.600.000 soles, afecta la ejecución presupuestal de nosotros. Tenemos un PIA, un presupuesto institucional que ya está programado, entonces nosotros tenemos que reajustar, pero nosotros sospechamos que el actual presidente de la República tiene el antojo de seguir recortando como lo ha hecho los años pasados, siempre. Entonces creo que su propósito es hacer una bolsa financiera para poder atender sus programas sociales o transferir fondos a los ministerios para que directamente, no solamente el problema que tenemos los gobiernos locales es el recorte presupuestal, también ha salido una directiva en la que prohíbe a los gobiernos locales la ejecución de obras que cuesten más de 5 millones de soles. Es decir, las municipalidades no pueden ejecutar transferencias financieras que cuesten más de 5 millones, sino deben ser derivados siempre a los ministerios correspondientes. Entonces, todas esas cosas son atropellos a la autonomía de las municipalidades, al cual convoco yo al gobierno regional, a la municipalidad de Cusco, al alcalde Carlos Moscoso, para que puedan convocar a una jornada masiva de todos los alcaldes provinciales, distritales y también de otras regiones para que podamos movilizarnos y poder hacer una protesta nacional porque esta práctica del gobierno de hacer los recortes presupuestales prácticamente está perjudicando el normal desenvolvimiento y la autonomía de las municipalidades. Sin embargo, se va acá la dirección. Gracias. 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 Gracias.